Alrededor de 3.000 maestros federales de primaria son los principales beneficiarios por el incremento salarial de este año y es parte del pliego petitorio que entregó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 28, a las autoridades, informó el secretario de organización de su unión sindical en la región del Yaqui, José Alberto Rodelo Tapia. El dirigente sindical explicó que el incremento salarial de este año, en el que los maestros de educación básica federales ganarán al menos 16.000 pesos, beneficiará sobre todo a los docentes de la primaria de la región, quienes perciben un salario mínimo. Son los maestros de educación básica y precisamente los de educación primaria los que van a tener el gozo de este incremento. Son los que va a impactar y tenemos alrededor de 3.000 maestros de educación primaria en la región. Rodelo Tapia dijo que la negociación salarial se hizo por parte del sindicato en los primeros meses de este año y se equipara con el personal no docente de otras áreas profesionales federales en el país. Agregó que el CENTE sección 28 estuvo empujando el tema a nivel nacional para lograr que se tuviera el incremento y con ello beneficiar a los trabajadores de nivel básico. Para Sonora Diario, informó Francisco Minjares.